Y conmigo tengo ahora a Francesca Cezana Arbeláez, quien es la diseñadora de la marca A Modo Mío. Y hemos visto su última colección que era Inmorale. Inmortale. Ah, vale, en la página teníamos Inmorale y con Eduard hemos estado discutiendo Inmortale. Inmortale. Encantada de estar aquí contigo, Francesca, gracias por recibir la invitación. A ustedes muchas gracias por tenerme. Francesca, hay muchos elementos que comentábamos interesantes en tu pasarela. La música en vivo que conecta con una tradición italiana que viene desde el renacimiento y que permite una experiencia. Pero además nos estabas comentando que una de tus apuestas es entender la moda no por la moda misma, sino por la moda como un vehículo de algo más. ¿Qué es eso más que le interesa a tu marca? Digamos que nosotros creemos que A Modo Mío es una marca que utiliza la moda como un catalizador de mensajes realmente. Entonces, nos encanta plasmar mensajes en la ropa y estos mensajes son vivencias mías personales, pero luego cuando tú te las pones las conviertes a tu manera. Entonces, eso es lo que siempre tratamos de transmitir y también las prendas dicen a mi manera muchas de ellas. Entonces, es como un statement y un acompañamiento a las mujeres de que está bien ser único, de que está bien ser uno mismo y que está bien no encajar. Porque yo te diría, lo predico todos los días, pero te diría que es una hipócrita si viviera la vida 100% de mi manera porque me paro en el espejo, me juzgo a mí misma, me veo gorda con esto o no me gusta. Pero en la misma manera es como, está bien, está bien ser tú. Qué chévere esa honestidad. Teníamos otro mensaje que era nuevo modi. Sí, nuevos modos. Es porque hablamos mucho de modos en A Modo Mío. Entonces, A Modo Mío, Inmortal le trae estos mensajes de nuevos comienzos y nuevos modos porque Inmortal es el renacimiento después del caos. Cómo te reinventas y cómo sales más fuerte, más empático, más humano, más libre y con nuevas formas de ver la vida. Entonces, nuevos modos. Y esos nuevos modos también se ven mucho, por supuesto, en la elección de los colores de la colección. O sea, veíamos unos elementos que remiten a lo invernal, al uso nocturno de la moda, elementos como también urbanos y elegantes al mismo tiempo. ¿Por qué la selección de la paleta de colores? Digamos que A Modo Mío está hecho para mujeres que no están dispuestas a pasar desapercibidas. Entonces, nos encanta que haya contraste de colores de prints y que nuestro ADN esté muy marcado en la pasarela o en las prendas que usan las mujeres. Digamos, ahí podemos ver el print que está saliendo en pantalla, son mis ojos digitalizados, porque Inmortal le habla un poquito de eso, de cómo mis ojos ven la vida. Soy medio ciega, entonces, cómo la ven así de mucho, así de poco, así de muchos colores, pero al final esta es mi historia contada a mi manera. Francesca, ¿qué te inspira? Porque vemos que, bueno, ¿cuántos años llevas? Tres años desde que arrancasteis. Sí, cinco años y medio. Cinco años desde que arrancasteis, con ese parón que teníamos ahí en pandemia, que decíamos de 2019. ¿Cómo has visto el ir evolucionando, el trabajo constante y cómo has ido haciendo finalmente tuyo A Modo Mío? Digamos que, como te digo, la inspiración es mis propias vivencias con mi familia, es una marca 100% familiar, todos me apoyan, todos se involucran, todos hacen parte de lo que es A Modo Mío. Entonces, eso lo tratamos de transmitir y nos inspiran nuestras clientas, pues que son nuestras influencias reales, las que llevan las prendas por la calle y muestran quiénes somos como marca. Y pues la pandemia nos trajo muchos retos, pero logramos sobrevivir a ella y volvernos más fuertes, como Inmortales. Además, la colección, nos contabas que ya había sido presentada en Nueva York y es muy interesante ver cómo diferentes plazas de la moda permiten mostrar una propuesta de diseño. También me parece muy interesante cuando veíamos en la pasarela diferentes fenotipos de las modelos, diferentes estéticas en ellas mismas, que creo que es muy coherente con el mensaje de la marca. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que te ha dejado particularmente presentarla esta vez en el Bogotá Fashion Week? Pues queríamos que esta pasarela mostrara 100% lo que somos, nuestro ADN, nuestras formas, nuestras maneras y pues obviamente nuestro mensaje es que en A Modo Mío hay cabida para todos. Entonces, tuvimos a Diego desfilando, tuvimos diferentes tipos de cuerpos, de colores, de todo, pues porque para nosotros no hay diferencias realmente. Y esas diferencias, o bueno, si las hay, pero esas diferencias son las que nos hacen únicas y especiales. Y que va muchísimo con precisamente lo que nos estás diciendo del mensaje que quiere llevar A Modo Mío. Pero además, así detrás de cámaras nos estabas mostrando como tienes varias piezas de joyería que acompañan los mensajes que estábamos viendo reflejados en esos trajes. Háblanos un poco también de todos esos acompañantes porque eso sí que es hilar fino, puesto que pues como vemos en pantalla no se pueden ver todos esos detalles, pero has pensado absolutamente en todos ellos para que vayan acompañando ese mensaje potente. Sí, queríamos que la pasarela mostrara 100% lo que somos, entonces hicimos una colaboración de joyas con el joyero Juan Felipe Ramírez y nos creó unas piezas, diferentes piezas, que les puedo mostrar un poquito, pero son anillos y aretes que dicen A Mi Manera y My Way, que pues son nuestros statements más fuertes. Y la música también fue hecha especialmente para la pasarela, entonces la cantante lírica cantaba A Mi Manera, A Modo Mío, Nuevos Modos y pues acompañó la pasarela y terminó que fuera como todo un mismo, sí, como un mismo mensaje.